hola que tal a todos mi nombre es abimelec y bueno ando aquí dando unas vueltas probando la nueva cámara hoy es un episodio muy especial porque primero quiero hablar de un tema que creo que es importante es directamente para los fotógrafos que están iniciando para los que están iniciando en vídeos y bueno también porque viene un nuevo intro del canal nuevos gráficos nos estamos poniendo más serios y nada quiero que me digan qué les parece me dejan aquí en sus comentarios en las redes sociales también instagram todo y bueno aquí va espero que les guste en el vídeo anterior anuncié mi cambio de equipo y bueno eso lo pueden ver aquí quiero agregar algo más que no dije en ese vídeo y es un mensaje a todos esos fotógrafos que están iniciando que son intermedios porque seguramente los que ya tienen años están claritos y es que no dependes de un equipo dependes totalmente son de tus habilidades de tus conocimientos y de tu ojo como fotógrafo y extiendo esto un poquito más no necesitas tener tal modelo de una marca o tener tal marca para hacer grandes cosas más bien emplea tu tiempo bueno o vamos por orden más bien compre el equipo que puedas comprar sin endeudarte ni ni que tengas que vender un riñón para eso simplemente el que puedas con ese inicias y con eso estás bien cuando ya tienes tu equipo así sea un celular porque de verdad hasta con un celular puedes hacer buenas cosas empieza a estudiar la composición cómo afecta la luz los principios básicos de la fotografía que también hicimos un vídeo de eso y empieza a desarrollar tu ojo fotográfico tu ojo creativo empieza a ver qué ángulos funcionan para grabar cierto tipo de cosas y mejora tus habilidades de edición tanto en fotografía como en vídeo así utilices premiere o final code utilices lightroom o capture one lo que sea que usa mejor esas habilidades cuando ya ha dominado tu cámara ha dominado las técnicas tienen un ojo creativo sabes editar muy bien tu material ahí entonces puedes pensar en hay necesito comprar un equipo pero no tengas en mente eso todo el tiempo no es una cosa que sea obligatoria y bueno es un es un es un reminder a todos ustedes porque en su momento también me pasó a mí que pensaba si no tengo tal equipo no puedo iniciar tal proyecto puntualmente por ejemplo el canal de youtube yo no lo iba a iniciar con la cámara que tenía hace este canal debería tener un año o algo pero lo inicié fue hasta hace unos meses porque me di cuenta tienes los conocimientos tienes la técnica saben utilizar tu equipo y sabes sacarle el mayor jugo entonces eso es lo que va voy a hablar otro punto que mucha gente lo debate a cada rato es más sé que puede que se abra un debate aquí pero pero no importa vamos a hablar de las marcas pero eso pues en un momentito ok vamos a hablar del último punto como les dije marca ahorita mismo siempre hay un debate un constante debate cuál es mejor canon sony nikon fujifilm que si los colores de una son así los colores de son azar pues tampoco importa la marca si bien es cierto ahí o sea está comprobado que cada marca tiene unos colores diferentes si yo pongo la cámara aquí en un trípode y pues empiezo a tomarle foto a un objeto estático cada cada marca va a tener un color diferente por así decirlo yo creo que un fotógrafo o un videasta no debe ser reconocido por el robo que haga con su cámara de su crudo por así decirlo ese archivo recién sacado de cámara sino por el trabajo final y obviamente el trabajo final va a tener edición colorización y un profesional porque varios podrán decir ahora pero eso toma más trabajo pero ese es el trabajo que se requiere para para ser profesional así que no se estresen con qué marca de cámara tienen hay grandes exponentes a nivel mundial que usan canon grandes exponentes a nivel mundial que usan sony y asimismito nikon y fujifil tanto en fotografía como en vídeo y también están los que usan lumix y bueno eso realmente no es algo que deba romperles la cabeza rompanse la cabeza aprendiendo las técnicas aprendiendo la composición y desarrollándolo eso era lo que quería comentarles en este vídeo súper corto pero creo que es muy necesario porque mucha gente y vuelvo y digo a mí también me pasó se estresa mucho con el equipo que si tiene tal modelo que si tiene tal marca que si necesita tal cosa pues lógicamente el equipo ayuda mucho pero recuerden no es la flecha sino el indio así que nos vemos en el próximo vídeo cuéntenme qué les pareció cuéntenme aquí abajo qué les pareció la nueva intro y recuerden seguirme en las redes sociales instagram sobre todo ahí estamos en contacto siempre voy a estar subiendo muchas fotos estoy haciendo muchas fotografías y espero que les guste y nada nos vemos en la siguiente que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.